Hernández a continuación Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Y ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo a la hacienda a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más ¿Quién no sabe en esta vida La canción tan conocida ¿Quién no sabe en esta vida? ¿Quién no sabe en esta vida? Le sigue en la hacienda Le exigiendo su tequila Le exigiendo su canción Le están sirviendo ya La del estribón Ahorita yo no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido que toqueme otra vez la que se fue. ¡Ahí está! ¡Ey, ey! ¡Pesosá! ¡Me están sirviendo ya la del esprimón! ¡Ahorita yo no sé si tengo creer! ¡Ahorita solamente yo les pido! ¡Que toqueme otra vez la que se fue! ¡Ey, that thing is on! ¡Guapo está! ¡Como no tuvimos a Chani! ¡A continuación tenemos a Don Rafa! ¡Don Rafa! ¡A continuación Don Rafa! ¡Rápidamente, rápidamente! ¡Ahorita le ponemos otra vez!